Yo vivo en un barrio modesto, las casas no tienen jardín. A veces hasta diez familias, compartimos solo un balcón. Los niños hacen su pelota con lo que hay, muchos se quedan sin regalo en Navidad. Pero creen en Santa Claus. Música Muchas parejas a escondiditas se ven, para que el viejo no los vaya a encontrar. Pero eso es amor. Música Que vivir no es una canción. Música Los niños van, a una escuelita fiscal. Que lleva el nombre de algún héroe nacional. Allí no se usa High School. Música Yo vivo en un barrio modesto. Música Yo vivo en un barrio modesto. Música Música Música